PTS en el frente de izquierda hemos tomado una decisión, las compañeras y los compañeros han propuesto mi candidatura en la provincia de Buenos Aires y la de Miriam Bregman en la capital federal. Somos quienes estuvimos en la fórmula presidencial del FIT en el 2015 y hay una pelea muy importante, muy difícil en la provincia de Buenos Aires porque los principales candidatos de los partidos mayoritarios tradicionales van a postularse y bueno, los compañeros nos propusieron y la propuesta de nuestro partido en Mendoza es que Noelia Barbeito sea la candidata del frente de izquierda, la propuesta del PTS a diputada nacional que encabece las listas en las elecciones de este año porque consideramos que justamente lo que nosotros planteamos fue renovar al frente de izquierda, fortalecerlo y surgieron muchas compañeras y compañeros en estos años que no teníamos experiencia en la legislatura, en los consejos deliberantes de cómo una fuerza de izquierda podía hacer escuchar la voz dentro de los recintos y al mismo tiempo estar afuera acompañando a los trabajadores. Es un orgullo que los compañeros me hayan propuesto como precandidata a diputada nacional por la provincia de Mendoza sabemos, estamos orgullosos también del rol que jugó Nicolás, que hizo historia en Mendoza de la fuerza que se intentó llevar para ser candidato a presidente también y ahora que vaya a dar la pelea, la verdad que en uno de los lugares más difíciles de la Argentina donde va a estar Cristina Kirchner, Maza, bueno y los candidatos de los partidos tradicionales así que desde ese lugar le mandamos mucha fuerza. Hemos salido con el frente de izquierda no solamente a dar la pelea en las calles, en la legislatura ustedes habrán visto que hemos intentado ser la voz de los que allí no tienen voz de visibilizar las luchas, además de denunciar los detazos sino además de hacer ese acompañamiento legislativo y en las calles bueno, dar una alternativa política en estas elecciones para que, bueno, el agua no la lleven siempre para el molino de los partidos tradicionales.